Al conocerlo saben de memoria, lo pueden tener en memoria. Gloria a Dios. Aleluya. Salmos 100. Aleluya. Si ya lo tienen pueden decir un amén. Gloria a Dios. Vamos a leer abajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que dice así, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, bebid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y a nosotros y nosotros mismos, pueblos suyos, ovejas de su prado, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Gloria a Dios. Dios nos dice que nosotros tenemos que estar feliz, en la casa del Señor, contentos, alegres, no tristes, no con ese rostro. Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Mira el tiempo que era con la hermana que me estaba dirigiendo. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Con la palabra del Señor. Acuérdate que dice cantad alegres a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que cantar alegres al nombre de nuestro Dios, porque sabemos que Él se lo merece. Llevaslo cada mañana a su misericordia, porque es la palabra de Dios. Y por su misericordia es que estamos en este día nuevamente, en este lugar. Gloria a Jesús. Le damos gracias a Él porque Él es bueno. Yo quiero que oren un poco en esta tarde con la palabra. Señor amado y Rey del Cielo, mi alma te glorifica y te adoro en este día. Señor, te doy gracias por tu preciosa palabra, Señor, que sigo leída en esta hora. Gracias, Señor amado, porque tú quieres que te alabemos, Señor, con alegría, con gozo. Gracias, Señor, porque tú nos das fuerzas, Señor, para estar en este lugar, para adorarte, para bendecirte, Señor amado. Porque por tu misericordia es que estamos de pie un día más, Señor. Gracias, Dios eterno, por todo lo que tú nos das, Señor. Que no importa con lo que podemos estar pasando, Señor amado. Lo vemos siempre delante de la gloria. Porque tú sigues siendo fiel, tú nunca cambias, Señor. Gracias, Dios eterno, por tu fidelidad. En esta hora te adoro, Señor, y te justifico. Te pido, Señor amado, por medio de tu Espíritu Santo, que tú te dejes sentir en este día de nuestras vidas, Señor. Necesitamos de tu presencia, Espíritu Santo, en esta hora. Encuélvenos en esa atmósfera, Señor, para poder adorarte con todo nuestro corazón y que nuestra adoración pueda llegar hasta tu presencia. Señor amado, porque tú quieres que te adoremos en espíritu y en verdad, Señor. Señor amado, porque no solo delante de Dios, ayúdanos a adorarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, Señor. Sacando y dejando afuera toda preocupación, Señor amado, porque tú tienes cuidado de nosotros. Señor, mira lo que ha pedido en este día, que quizás sea nuevo, Señor, en este lugar. Te pedimos, Dios eterno, que tú te des una experiencia especial en esta hora. Señor amado, con tu presencia en este lugar, Señor amado. Gracias, te amo, Dios eterno, Espíritu Santo. Deja de sentirme en nuestros corazones. Llénanos con tu presencia, Señor. Que estamos necesitados, Señor amado, de tu presencia. Espíritu Santo, te necesitamos, Espíritu de Dios. Gracias, te amo, Señor eterno. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra y toda la alabanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. La gloria y la honra sabemos que pertenece a Dios. Gloria, Señor, ya nos hizo para que a nosotros le alabemos, para que a nosotros le adoremos. Gloria a Jesús. Así que en esta tarde vamos a dejar a nuestro pastor. Gloria a Dios como adoración. Gloria a Dios. Amado Dios. Dios lo bendiga a todos, amados. Amén. Dios lo bendiga a más. Amén. Es un placer ver este día y damos gracias a la hermana que nos está visitando. Pero también damos gracias a Dios porque hay un joven. Gloria a Dios. Allí en la parte de atrás también, aleluya. Creo que es el esposo de la hermana Reino. Gloria a Dios, amén. Se llama, yo no sé el nombre, promoción no bien. Así que no te ofenda, sea Heráquio. Así mismo, ¿verdad? Gloria a Dios, Heráquio. Así mismo, gloria a Dios, Señor. Y como le dice la iglesia también a Heráquio, hermanos. Siéntete bienvenido. Dios te bendiga a Heráquio. Gloria a Dios. Estamos felices de que Dios va a estar aquí en nuestro medio. Lo único que nosotros regalamos es que Dios reciba todo lo que nosotros hagamos. ¡Ven! ¡Aleluya! No tiene otro motivo en la preguntarnos aquí, hermanos. Aquí lo único que anhelamos es que si usted canta, que Dios le diga, estoy escuchando tu canto, si usted haga lo que haga, usted Dios va a decirle, yo estoy escuchando y viendo lo que tú haces. Ese debe ser nuestro centro de verdadera adoración. ¡Aleluya! Eso es lo que nos trae en este día. Y como dice la palabra, dice que tiene que venir con una actitud de ¿qué? De alegría. Hermanos, yo quiero decirle, hay que estar alegre en todo momento. Yo le voy a decir una cosa. Mi esposa, la que usted vio aquí, ¡Aleluya! Hermano, el día de ayer, déjeme decirle, mi esposa, usted la viera de esto, el día de ayer era un cadáver. Vaya bien lo que le digo, esta mujer que usted ve ahí era un cadáver el día de ayer. Usted no la podía reconocer. Se puso blanca, con un dolor intenso. Se le hicieron unas ojeras negras, hermanos. Yo nunca había visto a mi esposa de esa manera, honestamente. Y cuando yo llegué del trabajo, la vi allá tiradita en su cama y dije, Diego, no se siente bien. Ahí mismo oramos a Dios. Clamamos a Dios. Le pedimos a Dios. Y déjeme decirle, inmediatamente la tomamos y digo, por cualquier cosa la llevamos al médico. Allí le pusieron una medicina en manos. Esta mujer temblaba. Le hizo daño la medicina. Temblaba como una... Yo nunca la había visto, honestamente. Entró en un shock. Estaba en un estado de shock, temblando. No había forma de pararla. Los médicos no sabían qué hacer. Los enfermeros no sabían qué hacer. Pero en ese momento Dios permitió que era la hora de visitación y entramos con Tamari que nos acompañaba. Y cuando la vimos en aquel lugar, hermano, y la vimos todos llenos de cables y un montón de cosas. Bendito el nombre de Jesús. Lo único que vino a mi mente es ponerme la mano en la cabeza y recordar lo que dijo el Señor Jesucristo. Si está alguno de vosotros enfermos, llame a los ancianos y oren por ella. Y en ese momento, hermanos, comencé a clamar a Dios y comencé a rechazar porque he creído la palabra que en nuestra lengua, usted diga conmigo, en mi lengua, Dios ha colocado el poder más grande que usted pueda tener, hermano. En la lengua dice que está el poder de la vida y el poder de la muerte. Y yo dije, en esta hora, yo voy a usar el poder de mi lengua. Y empecé a orar en aquel lugar sobre ella y comencé a bendecir y comencé a caer y reprender. Hermanos, no pasaron ni diez minutos. Se fue todo temblor. Le volvió el color en la cara y el médico vino diciendo, no tiene nada, simplemente una pequeña infección. Y dije, váyase a su casa. Oye, hermano, eso quiere decir que lo hace. Solamente Dios. Aleluya. Solamente Dios. Yo miré el corazón y miré con el rostro de mi hija la madre. Y cuando vio a su madre así, cuando la vio a su madre así, ella empezó a llorar. Yo le dije, no hay que llorar, hay que llorar. Aleluya. Y déjeme decirle que mire cómo usted había vivido aquí en gloria, como que nada había pasado. Ese es el Dios que pasó con el servicio. Ese es el Dios que le servimos. Que cuando el hombre no podía hacer nada, hasta que usted levanta una oración en donde usted ve a Dios y Dios siempre está libre. Ahora vamos en el nombre de Jesús. Por eso es que le decimos lo que le decimos. No estamos jugando. Creemos en un Dios poderoso. A su nombre gloria. Cómo nos vamos a adorar ante Dios. Te adoramos, Jesús. Y como nos ha mandado, Señor, a cantarte al niño. Yo quiero cantar la canción que te la aprenda, gloria a Dios. Aleluya. Aprendala, porque mire que hay voces el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, es poder. victorio a Dios. El nombre de Jesús, levanta nuestra Alba, el nombre de Jesús, sublime es. El nombre de Jesús, es poder. El nombre de Jesús, victoria es El nombre de Jesús, levantado está El nombre de Jesús, sufrirme es Se escuche bien la decisión de un corazón Yo le canto y le amado Yo le exalto y le amo Porque el nombre de Jesús es pobre Yo le canto y le amado Yo le exalto y le amo Porque el nombre de Jesús es pobre Acompáñame con vos Porque el nombre de Jesús es pobre El nombre de Jesús, victoria es El nombre de Jesús, levantado está El nombre de Jesús, sufrirme es El nombre de Jesús, sufrirme es El nombre de Jesús, victoria es El nombre de Jesús, levantado está El nombre de Jesús, sufrirme es Yo le canto y le amado Yo le exalto y le amo Porque el nombre de Jesús, victoria es Porque el nombre de Jesús, victoria es El nombre de Jesús, levantado está El nombre de Jesús, sufrirme es 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 Yo le canto y le amado Yo le exalto y le amado Porque el nombre de Jesús es pobre Yo le canto y me alabo Yo le salto y me alabo Porque el nombre de Jesús es pobre En el nombre de Jesús es pobre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levantado está El nombre de Jesús es pobre En el nombre de Jesús ¡Aleluya! 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 ¡Oh, sí, Señor! En el nombre de Jesús Levantado está El nombre de Jesús es pobre Yo le canto y me alabo Yo le salto y me alabo Porque el nombre de Jesús es pobre Yo le canto y me alabo Yo le salto y me alabo Porque el nombre de Jesús es pobre ¡Aleluya! 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 Puede alabar de corazón Y yo sé que usted lo ha tenido ¡Aleluya! ¡Aleluya! La gloria que vive por los siglos de los siglos ¡Aleluya! 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 mi corazón tiene, mi corazón se goza dígaselo, y usted va a ver que le corra el río de algo viva cuando usted declara esa palabra, cuando usted dice mi corazón se goza, mi corazón se alegra en tu presencia, en el Espíritu Santo gloria ya esa confirmación a través de su nombre, gloria a Dios santo es su nombre, santo es su nombre, santo es su nombre aleluya gloria a Dios como mi Dios yo saltaré oscuro con mi Dios ejércitos de rivales con mi Dios yo saltaré y el que saltamos el Señor está contigo con mi Dios ejércitos de rivales y el que saltamos y el que saltamos la palabra y el que saltamos en el Espíritu Santo y el que saltamos con mi Dios aleluya y el que saltamos ¡Gracias por ver el video! 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 de sus llamados para que así gloria a Dios y en esa victoria es que nosotros verdaderamente podemos alegrarnos aleluya ¿cuál es el el punto de esta victoria? ¿cómo se ganó esta victoria? por eso decimos que allí está el secreto se ganó a un alto precio fue con la sangre de un justo de uno que nunca tuvo pecado pero se hizo pecado por cada uno de nosotros aleluya y por eso al escuchar su llamada porque así dice la palabra de Dios muchos son los y en ese mucho Dios también nos llamó a nosotros ¿cuántos dicen amén? pero Dios no quiere solamente llamarnos Dios quiere llegar a los corazones escogidos ¿cuántos corazones escogidos hay en este día? dile Señor yo quiero ser también de todos los llamados quiero ser recogidos aleluya quiero alabarte Jesús quiero darte gloria quiero bendecir quiero Señor amado aleluya oh Señor amado como yo miserable de mí como dice si yo no tenía a ti la gloria si no me conocía al más grande al más sublime que como tú en la tierra oh Señor no solo para Esposo Nada para el ser Oiga lo mío, profesora Nada para sofrer Oh, no, no, no enverga Tu crees que sea Sincera a mí Tu es sincera Sincera a mí Solo en mi alma y corazón Verás tu gracia, ángel de ilusión Mis pecados es el reto Mi futuro es el reto Tu presencia Oh Señor, mi ciudad Todo es el reto Señor, soy el reto Son las obras de Dios Son las obras de Dios Tú eres sí Sin Dios que hay de la sangre Men everything Se me imponeró Unido Todes y yo 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 Todes ¡Suscríbete al canal!